El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' ti El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' mí Hoy es mi ritmo de azúcar, hoy es mi ritmo de azúcar Y azúquita pa' ti, y azúquita pa' mí Y azúquita para un cuello, para el rico y el caramelo Y ahora sí vengo a saber, y voy a saber, y voy a saber Sámonos tomando, oiga, seguimos acabando Sí, pero sámonos tomando, oiga, venimos acabando Póngale bien el compás, póngale bien el baile Y entonces comprenderás, oiga, con la cintura y los pies Hay que no con mi punta a bailar, es la corrida de toros En la corrida de toros, ahora sí que vengo sabroso Con mi mambo te están llamando, mi mambo en azúquita Azúquita pa' mí, sí, sí, azúquita pa' mí Sí, sí, azúquita para los poños, rico y el caramelo Caramelo, 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 caramelo del campo No haría su cintura, morirá azúquita del campo A azúquita, azúquita pa' mí, sí, azúquita para los poños Limpos runa, mi ritmo tiene sabor, Limpos runa, mi ritmo tiene su H Limpos runa, mi ritmo dinámelo, clam gorelá, galpón Limpos runa, mi ritmo te traiga en abuelos Limpos runa, mi ritmo te traiga en abuelos Limpos runa, mi ritmo, cóngale bien el baile Yo te quito ni las penas, yo te quito la valgura Con mi rueda de la cintura, y el sol se te gustará con él El baño hay de mi ritmo bueno, azúquita para bailar Azúquita para gozar, azúquita para gualachar Azúquita para cubanchar con tu hogar Y yo maquillo la tera, chupo para cañar a maquillo la tera Y yo maquillo la tera, chupo para cañar a maquillo la tera Y yo maquillo la tera, chupo para cañar a maquillo la tera Y esta noche es pañar, chupo para cañar a maquillo la tera Oigan, ahora sí que estoy gozando, pero pañar y le trago caldo De la fe viene arrollando, el mar, desde el directo Y la fuerza me está gustando, azúquita para ti Sí, sí, azúquita para mí, oye, azúquita para ti Así, llévaselo Mira cómo dice Olé Sabrosón ¡Oh, Dios mío! ¡Eri! ¡Five, espiára! ¡Manos de vela! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!